Mi nombre es Antonio Varela Morales, tengo 55 años y de profesión ingeniero de minas. Trabajé 6 años en el carbón, en la histórica industria del carbón, y después 20 años en una empresa industrial minera aquí en Santiago. Estando en esas funciones, en el año 98 aparece por primera vez Ojos Rojos, y los oftalmólogos que me revisaron me dicen, bueno, una conjuntivitis, irritación por lo que tú haces. La verdad que era un glaucoma muy severo, y que terminaron con una ceguera total hacia el 2012. Y ese fue, digamos, el momento en que se te viene todo el duelo y toda la pena y la tristeza que significa renunciar a lo que tenías, a tu vida, a tu trabajo, no ver a tu ser querido con mis dos hijos, Gonzalo y Camila, mi madre. Fue difícil. Se vio como una dinámica nueva, todo lo que nosotros fuimos en un tiempo, de estar los cuatro viviendo acá juntos, más o menos acomodados, inclusive en lo económico, eso se cayó, y fue un cambio brusco también. Me costaba salir a la calle. Tenía, no miedo, pero me costaba mucho, tal vez por un tema de menos caos, mezclado con vergüenza, mezclado con inseguridades. Igual me perdí, igual me caí, choqué, me pegaron, que es parte del proceso. Me costó más de medio año el poder levantarme, y la clave fue a través del deporte. El desgolbol es un deporte no adaptado, que se hizo para personas ciegas y que es exigente y fascinante. La Liga Nacional tiene hoy día 14 clubes a nivel nacional, y de esos 14 clubes hay 14 equipos de varones y 9 de mujeres. Hemos jugado en casi todas las ciudades, desde Antofagasta, Temuco, y hoy día tenemos un club que es de Magallanes, Punta Arena. Y nos estamos preparando para el campeonato 2016, que parte con dos ruedas de clasificatoria aquí en Santiago, en la zona central, y una rueda final hacia fines de año en Temuco, hacia este año. Hacia finales de 2013, y en esos días aparece una invitación a inscribirse para una selección de un programa que iba a realizar el Centro Cultural de Gabriela Mistral. Y consistió en que, en seleccionar un grupo de personas que a través del patrimonio cultural que tiene el campo, personas ciegas y baja visión, pudiesen realizarse como mediadores hápticos. Con eso se lograba precisamente sensibilizar a un grupo importante de jóvenes y de personas que visitaron este programa, que fue muy exitoso para el Centro Cultural y muy bueno para nosotros. Hace poco un colega amigo me llama y me cuenta que estaba en un proyecto y me invita a participar. Me dice, me interesa tu conocimiento, tu expertise, porque tú te dedicaste a esto, y bla, bla, bla. Entonces, la verdad es que ahí le dije, oye, Alejandro, yo estoy ciego. Seguramente le impactó, pero me dice, oye, pero si igual nos puedes asesorar, nos puedes asistir con tu conocimiento. Y ahí me viví enfrentado a la tecnología. Pude hacer mi parte y apoyar en otras con las directrices de cómo se hace y marcar los tiempos. Estamos en este proceso de acomodarnos a todo lo que cambió y estamos en ese caminar. De repente se pone más difícil, de repente se hace más fácil. Pero fue muy bueno. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer un cambio de vida a lo sencillo y nos ha permitido vivir de forma simple. Las barreras que hoy día existen, uno puede hablar contra el Estado, contra el gobierno, contra la institución, pero finalmente son las personas. Nuestra sociedad tiene que entender que hay un porcentaje importante de personas capacitadas, que la obligación individual es la tolerancia, la aceptación, el empatizar y el estar sensibilizado con respecto a la discapacidad. Yo espero seguir desarrollando mi vida alegremente, trabajar en minería como estoy en otras andadoras. Y la verdad que disfruto de las pequeñas cosas, de las amistades, del deporte. No tengo gran expectativa, pero sí lo que estoy realizando hoy día me tiene muy contento.